Música 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 Dámelo esa mierda que usted tiene Daniele Usted sabe que yo nunca me he quedado malo ¿Tú sabes a que se utiliza esta gente? Música 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 ¡Cállale! No te acerques mucho, Daniele! Música Música Mierda loco, más T1 aquí de ese lado ¿Qué? ¿Ustedes dicen cuando son sus besos? Ya, yo me... Pero que eso es un agarre, eso es un maraco formal, eso fue... ¡Mierda loco! ¡Mierda loco! ¡Mierda loco! ¡Mierda loco! Brian, ¿por qué tú estás tan pensativo? No, loco, aquí pensando que tengo una olla arriba, estoy sin chelito, no tengo nada. Oye, y yo hace mucho que estoy batiendo una casa, que de verdad lo que tú dices, estamos flojos de mono pero hace mucho y mira esa casa y ahí es a la que estamos vaciando y ahí hace mucho que yo estoy vaciando y no se mueve nadie pero es que sabe si le caemos y tú me dices eso a mi loco vamos a caerle allá yo lo que quiero es el cuarto mi loco y el Loco, ¿cuánto quieres que no puedas dar por eso? ¿Ustedes te han quedado unos chelitos rendidos ahí? Vamos, vamos. Loco, oye. Nosotros andamos negociando esto. Creo que menor, ¿cuánto cuesta eso? ¿Cuántos 500 pesos ahí? ¿Tú sabes? Eso está nuevo. Con Julián Negocio, ¿qué está negociando? Julián Negocio no se deja engañar, ¿qué es lo que? No, Loco, eso está nuevo, ¿qué es lo que? No, no, no. Nosotros nos vamos a engañar. Compañero, miren. Agarra la bocina ahí. Yo le voy a dar 300 pesos con lo que tengo aquí. Pero ponle algo ahí. Ponle algo ahí. No, no, no. Miren cómo está eso, miren, miren. Eso está roto ahí, miren, miren. Yo lo que tenía me lo fumé aquí. Está bien, ¿eh? No lo estoy haciendo bueno. ¿Qué vamos a hacer ya? Eso te doy nada más. Pero eso tiene que estar bueno ahí. Si tú tuvieras prueba ahora a mí. Mira. Yo no quiero que vengan gente que está por ahí. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Esto es mío? ¿Estás bien? ¿Ninguna recatación quiero, oye? Lo chequeamos. ¿Estamos claros? ¿Alquier cosa no me conoces? Está todo. Ni te he visto por ahí. Cuídate. Ya nosotros comenzamos bien, bro. Agárrate de ahí. Compá, ¿y cómo también me viene con esa vaina a mí? Papá, agárrate de ahí. Ahorita resolvemos. ¿Por qué? ¿Quién te dijo que no vamos a parar? Ahorita resolvemos. Agárrate de ahí. Ahorita coronamos, compá. Agárrate de ahí. Bueno, como más lo que nada, está bien. Está bueno, no, no, si ya tenemos algo. No, pero tú sabes que el que mueve esa vaina soy yo. Es que yo tengo el control de todo eso. No, envíame esa foto. Mira, y tú me vas a depositar eso de una vez a la cuenta que yo te dije. Claro, porque eso no va por mucho tiempo. Claro que sí. A todo entonces, háblame, tú sabes, cuídate. No, 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 no. Mira, ven, ¿qué usted está? Aquí, mi padre. ¡Oh! Así es que tú estás. Mira, baja para acá, que tengo que... Necesito que tú me colores una vuelta. No, no, está bien, jefe. Nosotros lo dejamos allá. Ya está todo, pero esto es para hoy. Yo ahí estoy allá ahora mismo. Ya. ¿Cómo está lo abajo? Ahí, ya, ya. A velocidad máxima rompo el villero. El villado artiano con el lominero. Lo quería la calle, se almuerzo y nero. Bueno. ¿Qué es más? Yo estoy aquí analizando la vuelta. Ya, ya. Eso está toplayando. No, 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 no. Ven, enseñarte lo que te tengo aquí. Para que cojan gusto. Ustedes, que siempre les gusta estar tumbando gente, les tengo este trabajito. Ese es el mejor. ¿Por qué siempre está parado hacia abajo? Claro, siempre está allá en la matita de Los Bajos, por ahí. ¿Y a mí cuánto hay para eso? Porque yo trabajo con ustedes. Yo soy efectivo normal. Es un trabajito normal porque eso es nada más tirar y dar. A ustedes le van a hacer el trabajo con ustedes, le den ahí. Háganlo bien para que no se vayan presos. Porque si ustedes caen presos, yo nada más que un lobo pagarles y me corto a ustedes. Oh, claro. ¿Cuándo yo le quedo mal a ustedes? No, ningún día tú sabes, pero como que uno nunca sabe cuándo es que está la vaina contra uno. Nada, ustedes pueden ir, hagan su vuelta. Yo voy hasta aquí tranquilo, cualquier cosa. No me metieron cuando lo hagan. Está bien, nosotros le vamos a apoyar, le vamos a frenar. La vuelta es bacana. La vuelta es bacana. La vuelta es bacana. 3 6 6 9 10 11 12 13 14 15 16 15 16 16 17 16 17 17 17 17 18 Pues vamos a darle. ¿Tú crees que el barrio esté tranquilo? Que los monos no están jodiendo ni nada de eso. Yo está tranquilo. Que loco. Pues vamos a darle entonces. Vamos a lograr la par de vueltas por ahí. Vamos a darle. Vamos a darle. ¡Gracias! ¡Ya se me llevaron el motor estos tigres! ¡Wey, compa! ¡Gracias! Estos tigres son tan lentos, papá. Papá, se me llevaron el motor. ¡Vuelve, no se vea! ¡Vuelve, no se vea! Papá, se me llevaron el motor. Papá, se me llevaron el motor. De la теперь. ¡Gracias! ¡Lookstep! Vamos a caer de aquí a todos. Yo estoy esperando dime cuánto me va a vender esa grasita. Esos 15 mil pesos. Yo te voy a dar 7 que no tengo más. No, 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 así no. Dame 13. Es que no tengo más fiera. Mira a ver, mira a ver, date de algo. Es más de 12 mil pesos, mira a ver. Está bien, coge los 12 mil, pero no te lo voy a poder pagar hoy. Ah, no, pues estás tú hoy para cuánto? Para el miércoles te lo pago. Ah, no, pues estás tú entonces, mi loco. Ya, tú supiste ya, eso es tuyo. Tú supiste ya, cuídate, mi loco. Oye, menor, vamos. Es que es lo que es mi socio? Oye, mi hermano, es que es lo que te pasa a ti? Hoy hay una gente que me atracaron ayer y me quitaron el motor. Y un amigo mío lo pillaron. Wow, un AX negro. Ese mismo. Ya me habían hablado de ese atraco por ahí. Y dime que lo que tú quieres que hagamos nosotros. Yo quiero que me quiten del medio esa gente que me tienen el barrio en sus obras. Tú tienes efectivo? Claro, cuántos de me cobran para yo darle? Con 40 para los muchachos que se llevan 20, 20 para yo ponerlo por ahí, por si acaso. Está bien, yo le doy eso. No, a mí no me interesa el motor, sino que me lo quiten del medio. Venga, eso está hecho. Fíjame, jefe, entonces qué vamos a hacer con eso? No, los muchachos, ustedes saben cómo hay. 20 para ustedes dos y 20 para mí. Pues sabes que yo tengo que tener algo por ahí, pues si un alcalo rápido y no me tiran el efectivo y yo pagaré ustedes porque ustedes se den su vacilón de una vez. Claro. Entonces vamos a meterle mano a eso. ¿Se va a hacer la huelda? Claro. No falle, no falle muchachos. ¿Y cuando yo le falle a ustedes mi jefe? Nunca. No quiero que falle y que le tiramos y que se pongan. Que después tenemos que darle ese dinero para atrás y sabes que yo no entro en eso. La otra muerte de la otra vez, ¿se mencionó eso? Ey, 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 ey. Eso está arriba. Es que cuando yo le meto manos a una gente hasta que yo no vi con ellos no entro. Mira, tienen que tenerlo en una parte donde pan, pan y se fue. No barajen mucho por ahí, que es como este asunto por aquí. No sé, mi loco, te estaba esperando para ver qué gustamos hacer esa noche. No lo sabíamos, no lo sabíamos, no lo sabíamos. No lo sabíamos, no lo sabíamos. No sabíamos, no sabíamos. No sabíamos. Miren los vayan debajo La gente mía, háganse el trabajo que ustedes Sabe ahí ven Sabe ahí ven Sabe ahí ven Sabe ahí ven Oye que lo crees Ya la vuelta hoy de los motores están jodos Es que hay que quedarse un rato aquí pensando De lo que vamos a hacer y ¿Qué te dice? Ya los motores están jodones loco Como no si hubiéramos un par de gente por ahí ahorita Tenemos que hacer, tenemos que planear para ver ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ciertos! Creo que lo perdimos por aquí ¡Se lloró! Mierda longo, yo creo que lo perdimos ¡Gracias! El jefe no va a matar a nosotros, porque estamos bien contigo. Ya yo no puedo seguir corriendo, loco. ¿Cómo así, loco? Hay que bregar, amangarse un alma, papá. Con los 12 mil pesos que están al del tipo, hay que dirlo a buscar, hay que armarse, loco. Pero yo estoy seguro, que ese fue el tipo que tú le diste el garrotazo ayer cuando le dimos el tumbo, y tú lo dejaste vivo, fue el del motor, fue. ¿Qué vamos a hacer ahora, dime? Bro, loco, tenemos que salir de aquí, tenemos que salir con cuidado, por ahí adelante, hay que ver. Vamos a salir, vamos, vamos. Me quedamos mal. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cómo que me quedan mal? Me metieron por ahí, por un río, y no pudimos alcanzarlo, ¿no? A mí no me hablen de esa maldita mierda, que de que esa gente se le fueron a ustedes, no me hablen. Y ahora, y los cuartos de ustedes, y los cuartos, entonces ya que ese tipo me pagó. Usted sabe que yo nunca le he quedado mal, la primera vez que le he quedado mal fue hoy. Primera vez que me quedan mal, no es verdad. Pasa la primera, pasa la última, pasan todas las veces, y así me siguen quedando mal. Dame esa mierda que tú tenías ahí. Usted sabe que yo nunca le he quedado mal. ¿Tú sabes a qué se utiliza él? Y yo se utiliza para él, así que se maten a gente. Para la próxima te vas tú, te vas tú, y te vas tú, y tú, porque tú eres la cabeza de él, y mira lo que tú vas a hacer. Usted sabe que yo nunca le he quedado mal, esa gente se nos fueron por ahí, y le cogimos atrás, y tiros, tiros, y nada. Claro, se les fue, no es verdad. Así siguen perdiendo vueltas malas, así han haciendo todo, y hacen un maldito todo, y nunca ustedes les podemos tener un maldito, maldito, mienta. Bueno, si cómoda, talada loca, ahí loco. ¿Quieres a buscar el menudo? Claro, supiste, estamos en necesidad de eso porque hay que hacer esto rápido. Dime a ver. ¿Para qué es que ustedes quieren ese menudo? No mi loco, lo que pasa es que nosotros necesitamos comprarnos hierro, porque han aparecido un par de rebotes en la calle, para el de carrera y ya no podemos tener eso, ya. Yo tengo hierro de venta ahí, yo se los vendo y ustedes me quedan a deber algo a mí. No, pero vamos a negociar, si tú tienes un precio cómodo, pues entramos en todas, pero depende de tus condiciones, porque tú sabes que en quiebra que estamos, el negocio en la calle en arriba es demasiado mal. Pero conmigo, pues si no, pues si da bien el negocio va a ser así. Claro. Supiste, pues si no, nos vamos a otro lado. No, 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 no. No, no, no. Me loco. Ay, me estaba carísima, no? Y que es lo que hay? ¿Cuánto vamos a hablar de estos aparaticos? Dale a luz. ¿Cuánto es lo que yo le dejo a ustedes? Pues claro que tú no debes darse mil pesos, no son? Eso ya arrodó, vale en mi destino. A mí me quedan a de ocho mil. Oye que lo que es mi loco, yo te voy a montar la neta, yo puedo conseguirte por los hierros, dosis, yo te puedo conseguir seis mil pesos más, pero es que salga, los hierros, los dosis, oye, mi loco, si no es un saludo loco, va para allá, tranquilo, vamos a tener seis mil pesos ahí, y vamos a caer, que diablo, porque tú sientes tantos problemas como tienes y ahora sigues buscando más problemas, loco, a mí no me hables de dispararte, loco, es que esta vaina se brega, es así, pues vamos a rodar de aquí, loco, rápido, vamos a llevar a montar, ya, ya que este hierro está aquí, vamos, ven, 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 vamos, ven, ven, ven. eso fue lo que me hicieron a los animales para la vida mierda los coches de loco ya matamos el circuito ya loco ya comenzamos tenemos que andar con cuidado porque la vuelta se va a poner incómoda ahora y también vamos a ponernos de boca al cuarto rápido para estar seguro ya, porque ya la vuelta es demasiado grande ya loco además de buscar a cuarto loco tenemos que ir a darle baja al tipo que nos tiró para alante que por eso tenemos esa carrera mierda loco si se me estaba olvidando a mi vamos a hacer esa vuelta ahora recuerden que nos vimos en el lugar ahorita vamos vamos que ya me fue que ya me fue si como yo como que escucho él te dejó vivo a ti ahora yo te voy a dejar vivo a ti cortate de palomo ahora mira está segurado en este palomo que lo cagamos de aquí eso no lo vuelve a involucrar nosotros más corté el plano no lo vio 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 Mierda, loco, oye, estamos metidos en un problema, ya acabamos con esos dos, por fin acabamos con esa gente, loco. Oye, que lo pego, nosotros somos tigres de la calle ya, ya nosotros estamos decididos, ya, yo te voy a decir algo, a mí no me importa morirme ya, ya yo estoy metido al medio, mi loco. Mierda, este número raro, a mí, sí, hombre, para atrás o que nadie ya me ve, adelante, ¿con quién allá? ¿Qué? Ay, santo cielo, ¿lo matan entonces? No, yo no sé si fue la gente mía, pero yo voy a hacer una llamadita, a ver si fueron ellos que lo hicieron, ok, sí, 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 bien. Mierda, si se dejó la hinchada, se jodió a él, me tiraron. Dígame, jefe. Mira, fue ustedes que mataron al tipo que estaba pagando los cuartos. No, jefe, nosotros no matamos a ese tigre, ¿no? ¿Cómo va a ser? Sí, porque apareció muerdo, que lo sabe que se usan ustedes. ¿Dónde ustedes están? Nosotros estamos aquí en el parque de la navaja hoy, ahora mismo. Muévanse de ahí donde ustedes están, porque la gente está pensando, tú sabes, y muévanse de ahí para que no vayan a agarrar ustedes ahí donde ustedes están. Está bien. Ok, con cuidado, está todo. Está bien, nos chequeamos. Oye, el jefe llamó ahora mismo que mataron al tigre que nos dio los cuartos. Y él piensa que fuimos nosotros. Dice que fuimos nosotros. Oye, mujer. Mierda, vale, mira que hora es y se necesita un par de pesos. Vamos a llamar al pan amigo, a ver qué él está. Ey, ¿qué es lo que es mi psicópata? Dime a ver, ¿y tú en qué está? Aquí, tranquilito, ¿y tú? Yo aquí, tú sabes que necesitamos dinero. Y tenemos los hierros, pero no hay cuarto, hay que hacerle ajociarlo a la calle. Nah, pues vamos a ver si hacemos una vueltecita entonces. Yo creo que yo estoy en el sitio aquí, dale a buscarme, ven, antes quedamos anoche. Sí, sí, está todo, yo te caigo allá. Pero dale de uno, te voy a esperar un par de minutos porque es de rápido, porque sabes que la vuelta se está poniendo un poco complicada y hay que tener dinero. Está bien, mi loco, yo te caigo allá en un par de minutos. Está heavy. Ey, qué es lo que pasa. No, no, nervous. Esperado un par de minutos ya y yo. Tranquilo, pues ya estamos aquí. ¿Qué es lo que? No, pero ya yo te dije todo lo que íbamos a hacer entonces. Vámonos de una, que no podemos perder tiempo. Vale, entonces para nosotros somos tantos, vamos allá. Ya sabes que estamos. Blancos. 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 y 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 vamos a devolverlo para atrás y vamos a ver lo que hay hay y 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 oigan que lo que yo lo que estoy es para caerle a tres tigres ya pero me tienen que ir ya vamos a caerle oigan lo que vamos a hacer o yo no sé ustedes si ustedes quieren caiganme atrás y 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 Ahora por Raúl. Y ahora nosotros caminando en su rumbo en ningún lado. Oye papá, no ponga la negativa. Que hoy damos con esa gente, sea como sea. Pero vamos a preguntarle a ese que está ahí. Vamos a preguntarle a ese que está ahí. Vamos a preguntar. Pues, menos. ¿Qué pasó? Estoy jugando, déjame tranquilo. Pero no le han preguntado a Yadi que está jugando. No le han preguntado a ese que está jugando. Oye, papá, ¿tú no me has visto unos chavalos por ahí? ¿Qué chavalos? ¿Cómo que vicioso? ¿Cómo te lo dices mi chavalos? Yo loco me veo a mi jugando y yo lo hago. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Tranquilo, coño. Ustedes verán, coño. Ya me atrasaron a esos muchachos. Yo no fui para allá, para aquella zona, para allá atrás. Estaba por ahí planificando. Solo me tiré para adelante. Tranquilo. 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 ¿Qué es lo que es? Dame tú a ver el reloj. No, no, no. ¿Tú no sabes? ¿Y el teléfono? ¿Tú no sabes? ¿Tú no sabes entonces qué? Coge tu jaguaquia ahí. Mierda, loco. Yo que no quería salir de mi casa, loco. Oye, qué es lo que es. Hoy vamos a caer a esa gente porque con esta arma yo me siento seguro. Loco, vamos a caer allá entonces. No, vamos a esperar a que llegue el jefe, a ver. Es lo que él dice. Pues está todo. Y también si tú quieres que le caigamos sin el jefe llegar, nada más tenemos que buscar gente. Claro, vamos a hacer eso. Déjame yo bañarme y le caemos allá, a ver. Y él no llega. Está bien, entonces. A ver si llegue. Estamos ahí dando muchas cosas en lo que llegue el jefe, tú sabes. Porque ahorita la más frenaje hay de esos tigres. ¿Está todo? Hoy no se nos salvan ellos. ¿Pues cómo lo vamos a hacer? Tú sabes que tú no tienes esta moca, no nos podemos bañar todo un tiempo. Yo me baño primero y tú vigila. Está todo vacío, a la silla. Espera, espera. Cuidado. No sabes que siguen los niños. ¿Y esos no son los tigres que nosotros estamos buscando? Parecen ellos. Claro. Esos son. Esos son. Ese moñú fue de ese moñú. Yo lo vi cuando estaba allá de todo. Hay que llegar a desculpar. Porque ellos son tres y yo nada más veo dos. Tengo que llegar a desculpar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Cuidado porque alguien tiene la alma grande. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. ¿Qué es lo que? Caldiado. Tú. Vete por allá de aquel lado. Y le dispara de una. De una. De una. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Con esto yo me voy a divertir hoy. Venga. Cuidado, mero. La mía es chiquita. Pero resuelve, ¿oíste? Que lo que tú dices. Ellos me van a pagar esa carrera que me hicieron pasar. Y míralo ahí jugueteando con esa arma. Oye, Daniel, ¿cómo que lo tiene ubicado, loco? Yo le voy a dar lo sumerecido ahora. Cállate, le di, le di. No te acerques mucho, Daniel. Diablo, loco. Estamos en problemas. Y para el clomo le venía para eso. Loco, no te preocupes. Daniel, no te acerques. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Pues yo están abajo. Yo creo que yo me lo llevé. Mierda, loco. Lo mataron. Vengan, que voy a divertirme, que voy. Vengan. Están cogidos esos pedazos de pendejo. Ya salimos de esos dos palomos. No hace falta uno, el jefecito de ellos. Claro, loco. Y vamos a traer. Mierda, Daniel, loco. Mierda, Daniel, loco. Vamos. Mierda. 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 Vamos, vamos, vamos. Mierda. Oye, Brian. Ya, como quiera, estamos metidos en esto otra vez. Claro, loco. Tenemos que tratar de buscar el jefe de ese tigre y darle piso, pero rápido. Porque yo te voy a decir algo. El neto ya es o la cárcel o la muerte. Ya yo, como quiera, te digo que ya he metido en esta vaina y ya no nos podemos salir. Así que vamos a tirar para adelante. Sí, porque esas gente están entendiendo mucho en nuestro barrio. Tú sabes, los negocios. Si tú supieras que estás pensando que hay más que tocar lanzarme yo mismo a la calle. Ayuda a ese trabajo porque mando gente que son fiel a mí, que son de lo mío, se me viran, me lo matan. Entonces, yo lo que estoy pensando es lanzarme yo a la calle porque esa gente lo que más me quilla es que ellos se están metiendo al barrio mío. Y eso me está molestando a mí. Yo los reuní a todos ellos y hablé con ellos. Y todavía la cosa no para, sigue todavía activa. Quiero que cobro, activa, activa, activa. Que estaban dentro de ahí abajo, le mataron a los muchachos. Si tienen paqués a él, se tengan atención. Ya, 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 ya. Estaban trabajando en la calle y tú no me dicen a mí todo ese coño. Pero maldita niña. Y el hombre que yo te presto me dice. Ese mismo y el hombre mío. Maldición, no. Oye, me va a tocar tirarme para la calle y yo voy a tener que hacer un trabajo. Porque es que, oye, no me está saliendo la vaina bien con la gente. Esto fue lo que yo hice. Vamos a ir a la calle, vienen para acá, vienen para acá. No, te vengas para acá, te la vamos a dar plomo. Vamos a dar plomo. Mira, no, 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 no. Vamos a dar lo que lleguen aquí mismo que sea aquí que yo llegue. Coño, ahora yo estoy encojonado, ¿verdad? Maldita. Ya, pa. No, yo creo que en aquel coro que están aquí tienen que estar ahí eso, ¿quién? Claro, pues están ahí. ¿Cómo vamos a preparar desde ahora? No, pero no vamos a preparar porque... Claro! Vamos a ir para allí entonces, ven, porque hay que decirlo de este lado, que nos vamos a ver que hay más plomo, ¿sabes? ¡Vamos! 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 ¡Avendónenme de aquí! ¡Mierda, loco! ¡Ya se nos fueron! ¡Vamos! 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 ¡Avendónenme, loco! Oye, se salvamos porque no teníamos casi balas, pero tú a ver, ahora sí le digo, óyeme, se va a arreglar esto, porque primero me matan el tipo, me matan el tipo mío, loco, que mandé para la calle, y ahora me tiran a mí, oye, esto se va a resolver como de lugar. Tienen que hacer algo, porque esta gente le está matando gente, demasiada gente a ustedes. Oye, yo no sé qué es lo que Dios piensa con nosotros, no me ayuden en eso. Primero a verme yo, yo chiquito así loco, la muerte. ¡Mierda, coño! Pero qué vaina, eh. Oye, esto hay que resolver obligado. Yo estoy seguro que ellos se salvaron, porque lo agarraron de cuidado ustedes, y lo sacaron las municiones, eso fue. Pero, oye, la primera gente que me frenan a mí así, para yo no hacerle nada, oye, son ellos, mi loco. Los primeros, vale. Ahora yo te lo dije a ti, ya tú ves ahí cómo van las cosas ahí. Oye, este dolor de cabeza me dio mi loco ahí. Ya, tranquilo, tranquilo. Que lo que es. Hoy vamos a caer a esa gente, porque con esta alma ya me dicen... Ese es lo que quiere que nosotros estamos buscando. ¡Venga a divertirle, que me venga! No, no. Buenas tardes, ¿cómo andamos? Buenas tardes. Pero he hecho las llamas, me manjaron hace cuatro días y... ¿Para que eso usted ya no le ha dicho más con ellos? Sí, porque tu sabes que hizo caso... A lo tanto... ¿Qué pasó? Habla bonita, habla bonita Está bien, está bien ¿Qué pasa? ¿Y a ver cómo nace? No, yo ando aquí arreillándome Porque a mí me atracaron hace como cuatro días Y entonces, no se ha hecho nada Eso tiene que retirar que yo atracando por ahí Y yo quiero ver que ustedes van a hacer con ellos Ok, pero ¿cómo cuántos son ellos? Ellos son tres, yo estoy hablando con el policía Ellos, un moñujito que anda ahí Dos más, ellos están haciendo mucha vería ahí A ver si ustedes van a pararse ahí Porque no creo que se quede así Está bien, yo creo que sí Él, como ya puede, tú me la detalles Y él tiene empate que ella Pero eso se quiere el otro man ya Pero yo vamos a bandar en el tribunal Oye, en ese caso si yo se va a resolver yo Yo no lo voy con mano, yo lo dejo en su mano Y yo creo que él se resuelva Tú sabes que lo que llega a mano a nosotros No se repone No espero que no se apoye a los más como siempre No, 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 no se sabe que no hay como... Es como nosotros trabajábamos Yo tengo que hacer un mazano Yo tengo que hacer un mazano A mí no te lo esperen No sé si te hagas 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 Porque tengo demasiado trabajo No sé si te hagas Solo me puse el permiso A ver, mira ¿Cuándo es que no van a soltar los chelitos? Yo no estoy desesperado. Yo le dije a ustedes que estén tranquilos. Hablando de eso, déjeme marcar. Sí, por eso es lo que. ¿Y cuándo es que tú me vas a depositar? Yo te aviso. ¿Cómo? ¿Y a qué hora tú vives? Como media hora. Está bien, dale, dale rápido a eso. Están desesperados, mi gente, ¿qué es lo que? Está bien. Es que yo tengo que comprar para el territorio, y va a ir así, que está desunando en la calle. Ahora yo tengo que buscarme, tenemos que buscar a nos dos gente que sean buenas. Mira a ese muchacho que me matan a mí, por lo menos. Óyeme, esa era mi confianza. Oye, te dije a ti que te estés quieto. ¿Qué? ¿Cómo te lo dije? No, pero pues hay que ir a la llamada. No, pero pues hay que ir a la llamada. No, pero pues hay que ir a la llamada. No, pero pues hay que ir a la llamada. No, pero pues hay que ir a la llamada. No, pero pues hay que ir a la llamada. Oye, dámelo a la llamada. ¿Aló? Aló, Joaquín, dime a ver qué es lo que es. No, aquí tranquilo. Ya el tipo salió. Tú sabes, espéralo ahí en el banco. ¿Y qué es lo que hay que hacer con él? Que lo que tú sabes lo que tú tienes que hacer, paquétalo ya, porque aquí está mi perro fiel, que quiere su dinero, que tú sabes qué es lo que es. Ah, no, no, pues no hay problema. Claro que sí, claro que yo lo hago. Cualquier cosa me tira. Ok, ahí está todo así. Ya, me entiendo. ¿Y la versión no anda en eso, patrono? Yo le dije a ustedes. No, no le hablan nada. Una tipa ahí, una verduga, una vuelta. ¿Quiere que yo haga esta vuelta acá, amor? No, no. Tú me ríes ahí y yo caigo. Ok, yo te río, ok. Nosotros no estamos trabajando juntos. Como ya, entonces. Ya nosotros estamos trabajando en esto, pero no creo. No, no, no. La situación está dura y estamos calentón. Hay que ver qué vamos a hacer. No, pues tenemos que prestar otra cosa ya, porque nosotros estamos calientes en el barrio. De los trabajos que hemos hecho y la vaina así, estamos calientes. Estamos que... Ha sido otra cosa obligatoria, amor. ¿Qué cantidad de dinero va a ser campeón? Sí, entonces, me voy también a empezar. Ok, gracias. Gracias. ¿Qué está pensando en lo mismo que yo? ¿Qué está pensando en lo mismo que yo? ¿Y hace el tiempo que viene a ella? Nada. 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 Bueno, no, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Vamos a ella, ya, a los otros de los tres. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Dale, dale, muévelo. Dale, muévelo. Dale, muévelo. Muévelo. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Oye, compadre, tú vas a lograr porque yo te digo, oye, estoy diciendo que ahora no te saciamos ahí. oye, lo que hay, va a ser ahí del banco. Vamos a esperar los que el banco, el banco, el banco, el banco, ¿sabes? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Sí, claro. ¿Qué te digo? Claro. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te digo? que se tenga la gana y la pareja de una vez. La vea topita, mi loco. ¿Pendiente ojo con el salchichón hoy? No, tranquilo, figuera, ¿qué pasó? Oye, maní, me tengo ganas. Cuidate. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Ok, venga, venga, venga. Venga. Venga, 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 venga. Ja, jー millions de latas meelenvestre. Ora, maní. La ciudad de México ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál es la clave de esta mierda? ¡Dime! 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 Puedes caer abajo ¡Dime! 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 ¿Puedes caer abajo el salario? ¡Dime! ¿Cállate! ¡Dime! ¡Del salario! ¿IZA que harás sufrirlo? ¡Il salario! ¡No existe! Pues no, esta sucia ! ¿Cómo hablas de esos personales? Está bien, pero lo tengo que hablar ¿Está seguro? Si no, tú me tiras No hay mala que hablar ¿Está toco? Me voy a decir siempre, salón ¿Qué pasó? No pasó nada, tranquilo Pero, claro, yo te dije así Que se llevó a tu final ¿Halo? Dígame, patrona, yo voy para allá a recoger Sí, voy a ir a recoger el menudito ¿Cómo estás tú entonces? Se habla muy raro Nadie, yo te prena allí en un rato Yo hablé con ella Y ella dijo que va a estar Y que no va a estar esperando Frenale allí entonces Vamos a frenar Vamos a frenar Vamos a frenar Vamos a frenar Ya ahora mismo. Ok. Vale, mando. Dime a ver qué pasó. No, eh... Los vallos que los compraron, los vallos que fueron ahí. Por ahí. ¿Has sacado cientos mil de ahí, oíste? No le pare. Dime a ver qué es lo que tú quieres. Necesito un favor tuyo, me atracaron ahí, me viraron. A ver, me presté una pistola de esa. No, yo no puedo, yo no puedo. No se puede, no se puede, no se puede, no se puede, muévalo. No, por ahí. Esa párbaro. Maché el otro allí y le traje el otro. Está bien, tranquilo. Papá, uno no se tiene que estar despierto en la calle. No. Hay que tener oceo, hay que estar así. No, 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 no. Bueno, bueno. ¿Qué es lo que tú quieres? Ya, los patrones, nosotros vinimos a resolver todo esto. ¿Lo tienes? Ya, el Dio, este, ¿eh? Ya, el Duño. Apagá, aquí nadie está ofreciendo el Dichegangra. No, papi, aquí nadie. Oye, paga, fíjate, fíjate, fíjate. Por el lado, le! Falta algo ahí! ¿Está algo así? ¿Fájate algo? ¿Si te saltan para una ley, yo no me la saltan a nadie? ¿Qué te fijas? ¡Vamos! 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 Patrona, esa gente que estaban ahí, esa gente fue la que yo le dije que me liberonearon el otro día, me quitaron todo. Me quitaron la cadena, el reloj, hasta una bocina ajena que andaba así, me quitaron todo. Eso fueron los...? Eso fueron. ¡Oh, you have! ¿Te acupones? Yo como que eso fue que de ellos porque si eran tres de los que estuvieron viendo... Yo les llegué cuando salieron porque yo me quedé mirando y le dije, coño, esto fue la gente que me hizo hoy. ¡Vamos! ¿Qué es lo que pasa? Ay, patrona, estamos mucho en estos días, yo estoy hasta aquí... Oye, 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 deja de hablar mucho que tenemos que ir por ahí, venga, haga el motor, vamos a poner... ¡Venga! 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 Venga! Venga, pasa sides, si va, esta ventana... . Ciencias esmas Ya tengo que ir. ¡Gracias! 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 ¡Ocho! ¡Vamos a correr, vamos a correr! ¡Parece que no tienen bala! Parece que no tienen bala ¡Ey, sale con las manos en alto! ¡La mano en alto la policía que nos está hablando! La mano en alto Ahí Venga acá Quítame el zapitolo ahí Venga acá Levan preso Levan preso Pero comando nada Caminen por ahí Comando nada Pero comando nada La tarde, ¿cuánto? Bueno ¿Ven a ver? ¿Ven a ver, estamos esperando? Sí, yo mismo ¿Ven a ver? A ver Comando Comando ¿Qué pasó? ¿Ven a hacerse o no? ¿Ven a hacerse o no? Aquí, va a pegar el personal Mucha idea ¿Ven a ver? ¿Ven a ver? A ver si son esos Porque si son más culinicio Esos tígeres, porra Oye Párense ¿Qué ha venido a esos muchachos? Oye, párense Comando, tú y díganme ¿Qué fue? Díganme, díganme Tienen para que quede ya afuera Esos tígeres, esos tígeres, esos tígeres son como tantas ¿De nosotros o qué? Sí ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando se matacaron ahí? ¿Quién va a sentar un barco? 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 ¿Qué trae el barco? ¿Quién va a sentar? ¿Qué es lo que está comando? Sáquenlo de aquí, no ha hecho nada, no puede salir de aquí. Ya uno tiene un pedido aquí, desde ahí, desde aquí trancado. También ahí es un daño. ¿Cómo que estamos bien comando? No puede salir de aquí, no va a ser, ¿no? No, no, y eso nos falta y pongo nuestro lego, ¿no? ¿Cuánto alto? Cinco mil pesos, son cinco mil pesos. Córalo, que no tenemos más, ya, pide, para irnos a su alrededor. Oye, vamos a hacer eso y no me río. Está bien comando, eso me gusta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sale tu guardia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pero vamos a hablar! ¡Vamos, vamos a hablar! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, hombre, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vámonos! ¡Vámonos de ellos! ¡Vámonos de ellos! No hay guano, no hay niñas. ¡Vámonos de ellos! ¡Vámonos de ellos! ¡Vámonos de ellos! ¡Vámonos de ellos! ¡Vámonos de los paros! ¡Vámonos de eso! ¿A usted no le gustan los negocios entonces? ¿Qué negocios? ¿Que no está mal? ¿En dónde? ¿Se va a hacer? ¿Se va a hacerampo abrir el sur? ¡Oh! ¡Vámonos de ellos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ustedes? Si uno cae, si uno cae, te cae, es que lo cae 15.000 para usted. ¿Qué pasa? Cuando le manda a uno, ¿por qué? Aquí hay una. ¿No te mando de 15.000 pesos a mí? ¿A mí? Así pasa. ¿Está bien? Si no... Dato, si uno para el año, si uno está metido a ese odio, usted que sabe, 15.000 para usted. Págalo. 15.000. Ya, vamos a ver. Ahí, sí. Él no va a la pantera. Si lo dejo ahí y hablan, me jodieron. Me negocia con ellos y que sea lo que Dios quiera. Y yo digo, los cinco padres, ¿por qué si se cae, cae? Si nosotros caemos, ¿por qué si se cae? No estamos sin eso. El salento de guardia no está para acá. Nosotros vamos a llegar más oportunamente a mis pesos y yo para la pantera sacarlo. ¿Pero el tan noctero que está ahí? ¿Usted lo no es? ¿A que se cae? ¿A que se cae? ¡Oye,이고, pesada! ¡Cuesada! ¡Oye! Bauches, coges! ¡Tek** que se cae, baja. ¡Hab exhala mi alma! ¿A que se cae? Salta la puerta esta, eh. ¿Y yo estoy deficiente cómo quer perla, yo estoy preso? Venga, ve corriendo, está... Venga, caminando, vaya caminando. Ahí, hasta la puesta tú. Y no te cuesta la boca. What is the drink? What is the drink? Cuidado, Molo. Cuidado, Molo. Cuidado. Cuidado. Cuidao. Cuidado. Cuidado. Cuidado, Molo. Cuidado, Molo. Cuidado. Cuidado, cuidao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Míralo ya! ¡Míralo ya! ¡Míralo ya! ¡Están disparando! ¡Cuidado con el motel! ¡Están disparando! ¡No vamos a hacer tapita! ¡No vamos a hacer tapita! ¡No vamos a hacer municiones! ¡Se escaparon! ¡Vamos, perro, que sí! ¡Se escaparon! ¡Ahora hay que esperar el esfuerzo porque esos tigres se nos fueron! ¡Vamos a esperar el esfuerzo para que la caigamos a trabujeros! ¡Nosotros solo no podemos! ¡Mira ya tengo poca munición! ¡No, yo te había salvado! ¡Joder, salvad! ¡Nos salvamos! ¡Vamos, que reis! ¡Sigue el tigre de Borguén! ¡Vámonos para aquí! Esta vaina ya no podemos estar así locos, ya se acaban los guineos que nos estamos robando y todas esas gallinas, en verdad todo este tiempo tú lindas y yo quiero salir a ver qué yo hago, no sé, a recortarme, déjame cerquillo o algo, no sé, yo tengo que salir a algo, espérate ven que te falta un moñito ahí, déjame arreglarte lo loco. ¿No hay jevillas de este lado? Mira claro, mira tú estas ropas y vainas y todo esto. Ey loco, loco, tú estás en la grasa, mani. ¿No hay jevillas ahí? Papá. ¿Y qué pedacito de vidrio? Mira a ver si tú te puedes mirar en el gilet, mira a ver si tú en eso te miras, ¿qué vamos a tener? Pero tenemos que ver qué hacemos, loco, tenemos que ver, mira, mira, mira mi amigo, un pulso de ropa allá y todo el día malado. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a salir de aquí? No hay que salir de aquí porque dime tú, mira, mira, mira como yo estoy, ropa rompida, ya tanto tiempo huyendo, estoy muerto del hambre porque ya se acabó todo, entonces dime tú, ¿qué quieres que haga? Vamos a salir de aquí. Vamos a salir de aquí entonces. Vamos a salir de aquí. Vamos a salir de aquí entonces. Vamos a salir de aquí. ¿Cómo así? Con la policía porque uno no sabe si andan buscando a uno, ¿qué? Tanto tiempo que duramos por aquí hasta si se me está volviendo. No, pero no se le puede olvidar a uno, vámonos, vámonos, pero hay que tener precaución. La alcance. Ya, carajo, mira, tanto tiempo que uno no sabe ni de la familia, la vieja mía dime para que otro caminacen hasta por el muerto ya. ¿Por muerto o no? Ya, pero uno no es listo ni nada. Ya, cuando viene a ver pila de temas nuevos y uno perdiendo eso en la calle de todas No, 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 no. Estoy loco, esto parece de viejo. Toma, toma, ¿qué se me queda mejor a mí? Vamos, dale, pa' vamos. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Estos locos, esto parece de viejo. No, 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 no. Vamos para acá a Los Hayes. Yo me voy así mismo. Yo no pago de gente ni, eh. Vamos, vamos, vamos. ¡No, no, no! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No, no quiero. Sí. Lo mismo de siempre, la lucha, no hemos encontrado nada. Ok. ¿Y qué te crees que se puede hacer con la trucha? Yo estuve pensando que hay que ponerle una recompensa. Porque nadie está por estar llevando a nadie por nada. No, pues está bien. Hay un par de viciosos que lo tiran para delante de una vez. Está bien la idea. Todo el mundo que no lo conoce, ¿sabes? Está bien la idea. Eso es lo que vamos a trabajar. Mira, vamos por el sitio de internet a sacar la foto esa. Ok. Con la recompensa ahí mismo. Vamos. ¿Y eso no son los tigres que la policía está buscando? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Tranquilo, mi hermano. No me mates. 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 Yo iba a llamar a la policía. Ustedes son unos tigres peligrosos que están fugitivos. Tú le vas a tirar para delante. No, no, no. No me mates, mi hermano. Yo tengo pruebas porque te voy a demostrarles que la policía está buscando a ustedes en verdad. No me mates. Yo no traigo a los gentes. ¿Estás seguro? Estoy seguro, sí. Seguro que voy a poner la prueba. ¡Joder! ¡Joder! Mierda, loco. 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 Mierda, mierda. Mierda, mierda. Mierda, mierda. Mierda, mierda. Mierda, mierda. No me mates. Ustedes están calentísimos, hermano. Ustedes están calentísimos. Peligroso, hermano. Pero, oye, lo que vamos a hacer. Mira, si yo no doy de cuenta que tú me tiras para delante. ¿Sabes por qué yo no voy a perder una bala con ti? ¿Sabes por qué? Porque una bala vale demasiado. Mejor la sombo para allá. Oye, que cuidado. Oye, oye, oye. Y que no se suene nada por ahí en la calle. Y nosotros... No, mi hermano. Yo no lo voy a irte a ustedes. Vámonos, vámonos. Vámonos. ¿Tú estás seguro que son ellos que andan ahí en la zona? Oye, tú sabes que con eso no se relaja. Estoy con la policía que está hablando, oíste. Ah, no. De que los patrulleros lleguen, yo le ordeno para que se anden en la zona. Sí, 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 sí. De inmediatamente es que ellos lleguen. Ah, no. Está bien, está bien. Hablamos después. Que ellos llegaron. Les voy a dar la coordenada para que ellos arranquen para allá. ¿Y entonces, comando? Sí. Ah, qué bueno que llegan. Miren, termino de recibir la información de que los delincuentes andan por ahí por los Juan de la Cruz. Hay que quedar atrás de una vez a esa gente, comando? Sí, yo quiero que ustedes arranquen para allá de una vez. Ah, y otra cosa. El policía es cancelado por el caso de los muchachos. El que estaba conquistado, ese. ¿Encarnación? Sí, ese mismo. Quiero que vayan a la zona y me lo vigilen, que me dicen que están moviendo en algo raro. Está bien. Hice una orden, comando. Vamos a trabajar en esa parte. ¿Vas a tener éxito el trabajo, oye? Ok. Yo también voy a tener que dar una salida por aquí. Ok, comando. Lo seguimos chequeando. Cualquier cosa le tiramos. Está bien, está bien. Así es. ¡Vamos! ¡Vamos! tenemos que buscar un lugar que sea más seguro porque tú está claro que no están buscando y tuviste la palomería del chamacito y no sabemos si no puede tirar para entonces mira ya uno comiendo disparate guayabito porque si no que aparece en un lugar que no pueda buscar comida buena tú crees que sea seguro salir por el caso no sé si es seguro pero mira nosotros nada más de cruzar y lo cambiamos de solo claro es lo que tenemos que ver con precaución ok perfecto aunque yo te espero aquí entonces en el lugar de encuentro perfecto aquí qué pasó nosotros qué ha pasado con todo eso claro 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 no mi hermano yo perdí todo eso me sacaron de ahí yo no conseguí nadie yo perdí todo eso yo perdí todo lo mío yo perdí todo lo mío por ayudar a ustedes no me diga mi amor y quítame tu brazo que hay un distanciamiento social no 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 a su orden buena aquí están los dos tipos y el policía también el policía también sí tomando le díganme que hacemos disparan y le mataron ok está bien entonces y me a ver qué vamos a hacer hoy es lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer lo que nos vamos a ir a pieca ya ahí el jefe dice que sí que le dejo un poco bajo de una vez dispara y mataron ok vamos a ejecutar a ver qué vamos a hacer pero ese tigre no va a llegar mierda la policia se lo van a ir el motor se nos fueron y ahora que lo vamos a decir al jefe hay que llamar al jefe de nuevo de rapido hay que llamarlo de una vez dígame comando si dígame a ver muchachos que hicieron se nos fueron la gente de nuevo entonces no pudieron hacer nada no no le dimos debajo al policia le dimos debajo coño pero tienen que caerle atrás esos tigres si no se lo llevan al motor y todo si pero que esos tigres hay que caerle atrás si hay que caerle atrás comando y ahora bien ok esta bien yo trataré de juntarme con ustedes esta bien esta bien ok le dije que usted va a juntar con nosotros de nuevo no que tiene la llave dica no comas y yo que es con la llave No, no me hagan eso. No, no. El licenciado, el licenciado, el licenciado, que yo no tengo la llave. Ahora sí es verdad, también se perdió la llave. Y esos trancados, ahí. Ahora sí es verdad. ¡Ay, mi madre! ¡Agua, eso! ¡Y esos trancados de ellos! ¿Y esos detacamentos cerrados? ¡Un detacamento! ¡Ese es! ¡Ah, pero es que son los que estamos haciendo servir! Pero vengan, donde quieran que ustedes estén, están juntos los tres. ¿Qué es lo que está pasando? Los detacamentos nunca se cierran. Esto es insólito. Yo nunca había visto algo, ni parecido. Y tengo un reporte ya de ustedes, que dejaron ir. ¿Uno? ¿Varios? Dos presos que estaban para 30 años. ¡A tuve! one, two, three, two, three two, three, four, 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 five, four, five, four, 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 five, six, six. Si, 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 si. Si, si, si. Si le nota que estamos trabajando. Si, si, si. Han trabajado. Si, yo creo que estamos trabajando, entonces podemos... y si se duelen y saben donde les toca en la compañía yo lo que entiendo es que nosotros debemos trabajar sin ir trabajando aunque no sea como ha sido mandado por ellos nosotros solo podemos ir y caerle a tres nosotros vamos a trabajar sin armas está rando peligroso, así es una muerte por ahí nosotros hicimos un par de operativos y tratamos un par de armas o sea que esas armas están ahí, no están registradas en nombre de nadie nosotros podemos salir con esa arma o sea, ustedes están positivos en verdad, que vamos a hacer eso vamos a trabajar eso noticia de último minuto la tarde de este viernes cayó abatida la supuesta jefa de una banda mejor conocida como la patrona según nos informan, esta se encontraba saliendo de su casa cuando dos sicarios a bordo de una motocicleta se acercaron y le dispararon a quemar ropa esta sí, otra información la estaremos ampliando más para adelante, así que mantenga la sintonía acabo de ver la noticia ahora amigo buen trabajo, gracias vamos a celebrar que me queda aquí cuidando la cara cualquier cosa, si te pregunto no estoy aquí Sí, ¿con qué consejos tú te ayudame? Claro. Lo mejor que yo veo es que esta zona para acá es como más segura, porque si no es que aparece un tibato, el ambiente para acá se ve tranquilo. Bien, esta zona es gente con un tolerito de la cadera. Eso hay que informarte lo hago aquí. Mierda, hay una llamadita que llegó, ojalá que esté algo bueno. Ya nos caemos también. Aquí están la gente, usted nos mandó a matar a la vez. No relajes. Están ahí en el parque, ahí bebiendo, están tranquilos ahí. No le hagan bulto, que yo le voy a caer a eso para prenderlo de una vez. Ok, está todo. Mierda, hoy los tipos no están en la navaja, mi loco. ¿Cuál? Y nosotros vamos allá, loco. Yo creo que es un año que mandan a la patrulla, contigo y de aquello. Vamos a salir miles de uno. No, pues claro, vamos allá. Mierda, no te hablas. Como quiera tenemos que ir. No crees que yo quisiera vivir en la calle, pero nunca me comprenden por más que le doy detalles. Solo le pido. Mierda, loco. Mierda, esta cervecita. Ya acabándose no, que ya se acabó. Y te compras otra. No, no, no. Tú no vas a comprar más cerveza porque tú sabes que nosotros estamos calientes y no podemos estar de cervecitas aquí, allá. Oye, ahora ya uno no tiene ocho meses agachado ya. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Ya hay que estar dando vueltas y tratar de salir uno a dar su vueltica. Uno tiene que dar su vueltica, pero uno tampoco tiene que estar calentándose tanto. No, tú sabes que no. Uno lo que no se puede es meter en problemas, eh. Pero eso no es nada. Uno tiene que dar su vuelticita que de aquí a cuatro meses está uno ready porque la policía ni nadie está jodiendo y este bloco se ve que es tranquilo. Es tranquilo y todo. Pero mira, yo no estoy por todo poniendo más bien así yo, hombre. Oye, ahora. No, 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 no. Déjame yo comprar otra cerveza, a ver si se acabó. Échame un chipero. Otro día que amanece y salgo a josear. No voy a dejar que me mate la necesidad. A que la gente hable no le voy a parar. ponieważ ya no les hemos atabado. Ya, yo voy a he belongs a nadie. No, no. Hey, hey, hey! Hey, 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 hey try y ,, ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Muérate! ¡Muérate! ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Andrés, ¿es el tipo? ¡Claro que sí! Claro. ¿El tipo que está preso allá de la querella que yo puse me atracó de nuevo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No vimos delincuentes que te sacaron la vez? ¡Claro! Aquí en la navaja. ¿Están ahí en la navaja? ¿Tú estás seguro que están ahí en la navaja? ¡Sí, sí! ¡Mira! ¡Y ahora estamos suspendidos! ¡Muérate! 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 Ven aquí a la chocita del 13, sí, que estamos aquí con el tipo. Claro que si nos hallamos en el patio del trigo quemarrao, cabrón aquí, ven. Está todo a lo breve. ¡Mierda! ¡No lo vamos a dejar vivo! ¡Sácame el problema! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ahí vienen cuatro! ¡No se los entre! ¡Nosotros somos tres y son cuatro! ¡Vamos para allá! ¡Oye, oye! ¡Aguantense, mire! ¡Es ahí! ¡Oigan lo que estamos aquí! ¡Somos cuatro! ¡Vamos a dividirnos! ¡Que les cojan dos por allá! ¡Y yo por aquí! ¡Vamos a encetarlos de una vez en el medio! ¡Vamos, vamos! ¡Ven conmigo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos para allá abajo! ¡Con cuidado, eh! ¡Mierda, loco! ¡Más de uno aquí en ese lado! ¡Loco! Se llevan a corrupción, pero yo creo que a corrupción se llevó a uno. ¡Pues de 1925! ¡Woo! ¡Pues de 1925! ¡No, no, no! ¡Dime, dime! ¡Qué no pasa bien, dime, dime! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Le vieron a él! ¡Ya que lo mataron! ¡Ya que lo mataron! ¡Ya que lo mataron! ¡Pues de 1925! ¡Ya que son muchos, son mucha gente! ¡Vamos! 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 Ves, dame, loro! ¿Y de aquí para dónde? ¡Wow! Vámonos a ver por ahí. Tú sabes caminar por ahí. Tú te imaginas, coño, que esas gente estén por ahí escondidos y loro salgan de por ahí pandémicos por allí. Tú estaris empezando a acert university a la muerte, coño. No puedo, yo no voy a poner mi vida así, ¡no consigo matar esa gente por allí! Yo lo que quiero hacer es terminar... Vivame a la Clerk, laё, su tuyo, yo estoy diciendo... y 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